¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a un vídeo más y en esta ocasión no traigo nada referente a la escena de PC Vita y simplemente os traigo un vídeo de un nuevo skin de PC Vita que he comprado ya sabéis una pegatina y para aquellos que me preguntan mucho que donde la compro porque si tú te pones a ver por ejemplo por Amazon y demás pues el precio se dispara bastante esta me ha costado unos 4 euros pero la he comprado en Aliexpress es una pegatina completa que cubre todas las partes de la PC Vita como vamos a ver a continuación y lo malo que tiene es que me ha tardado alrededor de 20-25 días pero bueno por ese precio no pasa nada así que nada vamos a proceder a ponerla para que le veáis bueno la voy a mostrar aquí bien como veis pues tiene bastante dibujito me llamó bastante la atención porque tiene este efecto de madera veis que tiene las tablitas que me gusta bastante tiene por aquí voz poa tiene una tarjeta de memoria tiene aquí el logo de facebook de email tiene lo de starbucks vale tiene bastantes detallitos que si os voy fiando tiene aquí la gorra de mario también esta es la parte trasera desde luego y mira tiene por aquí un pitufo también y pues por adelante pues lo mismo vale así que nada vamos a abrirla y vamos a proceder a instalarla como veis disponemos de dos partes una la delantera y otra la trasera aunque ustedes no sé si puede apreciar bien viene ya troquelada vale tiene ya los cortecitos hecho porque esto no se puede poner completo al esto completo así no se pega esto hay que ir cogiendo los trocitos e irlos poniendo así que vamos a empezar con la parte de atrás que es la parte más complicada vale porque tiene bastantes trozos de pegatina y así que nada venga vamos a ello y 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 Gracias por ver el video. 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 Y como veis pues ha quedado bastante guapo, bastante sencillo y la verdad es que queda bastante chulo. A mi me gusta bastante este dibujito. Como veis ha quedado bastante chula, bastante guapa. Y ahora yo lo que haré, vale, es escanear esta parte de la pantalla para ponerla ahí de fondo para que coincida todos los días. Bueno, y una vez escaneada la imagen, como estáis viendo, ya la tengo ahí de fondo de pantalla, me ha quedado un poquito más alta de aquí, pero bueno, solo menos. Como veis pues ya se difumina lo que es el fondo con la pegatina, pues ya se difumina lo que es el fondo con la pegatina, ¿vale? Modificada al gusto. A poder personalizar su vez, así que nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós. ¡Suscríbete al canal!